Estamos en la línea telefónica con el doctor Ernesto Ulloa, él es el síndico del Cantón Girón, de la Municipalidad del Cantón Girón. Con él vamos a dialogar, como decíamos, sobre la ordenanza que sobre la emergencia sanitaria ha emitido, ha redactado la Municipalidad de Girón. Doctor, bienvenido, buenas noches. Coméntenos sobre esta ordenanza, ¿ya está en vigencia o desde cuándo? Licenciado, muy buenas noches y a todos los ciudadanos jironeses, también un saludo muy cordial, un abrazo para todos ellos. Efectivamente, la ordenanza a la cual hace mención tiene por título la ordenanza que regula el uso obligatorio de mascarillas y más medidas de bioseguridad sanitaria en el Cantón Girón y sus espacios públicos con el fin de reducir el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19. Esta ordenanza, y ahí está en vigencia, licenciado, entonces es obligatorio para todos los ciudadanos, para todos los comercios, todos los que deambulamos en el Cantón Girón. ¿Cuáles son los principales puntos que ha considerado esta ordenanza, doctor Ulloa? Básicamente la ordenanza la hemos dividido en tres partes fundamentales, en una parte de generalidades que habla del objeto, del ámbito de aplicación de los espacios públicos y los espacios privados. En un segundo capítulo se hace mención la ordenanza, hace la mención la ordenanza a obligaciones y prohibiciones que tienen los sectores. Un tercer capítulo que habla de las sanciones y el personal autorizado para hacer cumplir estas disposiciones de la ordenanza. La ordenanza también dispone de cinco disposiciones generales y dos transitorias. En resumidas cuentas, esa es el contexto, la estructura de la ordenanza. Si me permite el objeto de la misma, es prevenir a la ciudadanía en general del uso obligatorio de equipos de bioseguridad, como mascarillas, tapabocas y nariz, guantes, gafas dolentes, alcohol antiséptico o gel antibacterial, entre otros, en los espacios de competencia del Estado Municipal de Girón, como también de los espacios privados, prevenirían de esta manera la propagación del coronavirus. Ese es el objeto realmente de la ordenanza, licenciado. ¿Cuáles se le podría considerar los espacios privados y cómo aplicar la ordenanza en esos lugares? Evidentemente, dentro del título mismo de la de la ordenanza, como de Juan I. Veste dice, bioseguridad sanitaria en el Cantón Girón, es decir, tiene su competencia en todo el Cantón Girón y sus espacios públicos. Los espacios públicos, conforme al cotado del artículo 416 y 417, son los que están, son de competencia del grado municipal de Girón. Los espacios privados hacemos mención a todos los negocios que hacen actividades comerciales, actividades financieras y todo lo demás. Ya, doctor, entonces, esta hemos podido observar a través de los comunicados que emite la municipalidad. Esto está vigente, pero se lo empezará desde este día martes a aplicar y ya se aplicarán las sanciones también, porque en los días anteriores se realizaron algún tipo de socializaciones en las calles y los negocios. Efectivamente, la ordenanza, como tal, en su contexto general está vigente. Lo que se dio una disposición transitoria es que el GAT adquiera en tres días hábiles mascarillas y de ahí entre en vigencia las multas, las sanciones, que como usted bien lo manifiesta, desde el día de mañana. Ahora, ¿cuáles son las sanciones a las cuales estarían sometidas las personas que incumplan esta ordenanza? Claro que sí, con gusto, licenciado. Pero antes de eso, denme un minutito para explicar cuáles son las obligaciones que tienen estas personas. Perfecto, adelante. Para luego ver las sanciones, ¿no es cierto? En el artículo 5, justamente en el capítulo 2, habla de las obligaciones de los ciudadanos de usar mascarillas quirúrgicas u otras antifluidos. Entonces, la idea, las antiquirúrgicas son las que recomienda el Comité de Operaciones Nacional, ¿no es cierto?, de emergencia nacional. Y lo que es antifluidos, justamente, es lo que justamente hemos visto nosotros, que son los que más de las mascarillas van a utilizar las personas que están en el mercado, ¿no? Garantizando que todos tengan acceso a este tipo de mascarillas. Entonces, esa es una obligación que los ciudadanos que transiten por los espacios públicos y privados descritos, se les prevenga de la obligación de usar mascarillas quirúrgicas u otras antifluidos a nivel comunitario, es decir, todos, que curan la boca y nariz, que garanticen la no propagación del virus COVID-19 al respirar, hablar, estos no datos, en fin, cualquier tipo de esas circunstancias. Esa es la obligación de todos los ciudadanos en general, licenciado. El artículo 6 habla de la obligación de los ciudadanos de hacer filas para la adquisición de productos, servicios y otros insumos. Entonces, tenemos la obligación para la producción de todo servicio, que incluye servicios financieros, insumos y alimentos, en los espacios públicos y privados, se hará fila entre cada persona de por lo menos unos 50 metros de distancia, ¿no es cierto?, actividad que será cumplida por una sola persona, salvo casos excepcionales, de pronto una persona discapacitada o un adulto mayor, qué sé yo, ¿no es cierto?, son casos excepcionales. Y estas instituciones justamente financieras de los propietarios de los negocios a los que estamos haciendo mención son los que van a hacer respetar esa parte de que hagan fila a las personas que ingresen una por una y usando, por supuesto, la mascarilla correspondiente. En el artículo 7, licenciado, habla de la obligación de los expendedores de servicios, productos y sumos de usar mascarilla quirúrgica y guantes de protección. Entonces, este artículo hace referencia a todos los propietarios de los negocios que realizan actividades económicas dentro del cantón. Ellos tienen la obligación de utilizar mascarillas quirúrgicas, eso ha creído el consejo cantonal, que utilicen mascarillas quirúrgicas y guantes, y esos guantes van a ser cambiados por lo menos dos veces, dos veces al día, ¿cierto? Bien, el artículo 8 habla de la obligación de los expendedores de servicios, productos o insumos de usar, alcohol antiséptico, gel o gel antibacterial y medios de desinfección del calzado. Entonces, lo que manifiesta es que todas las personas encargadas de la venta, entrega o distribución de servicios, productos y o insumos de cualquier naturaleza, deben contar con alcohol antiséptico o gel antibacterial y medios de desinfectar el calzado de las personas, los mismos que serán puestos a disposición de sus usuarios, el ingreso y salida de sus negocios, al ingreso y salida de sus negocios. Entonces, todas las personas tendrán que hacer esas medidas de seguridad de los negocios con el fin de prevenir justamente que se propague el COVID-19 licenciado. Por último, en las obligaciones tenemos el artículo 9, obligación de las unidades de transporte público comercial y particular de usar mascarillas quirúrgicas u otras antifluidos. Los conductores de las unidades de transporte público comercial y particular, así como sus ayudantes y pasajeros, tendrán la obligación de usar mascarillas quirúrgicas u otras antifluidos. De igual manera, al inicio y final de su viaje, sus respectivos vehículos serán, deben estar desinfectados. Entonces, esas son, licenciado, las obligaciones que contempla la ordenanza. Ahora sí, vamos a las sanciones. ¿A quién no cumpla con estas obligaciones? Exactamente. Vamos a las sanciones, el que no cumpla. Previamente a eso, un chico, paréntesis, hay una prohibición que nos pide el Comité de Emergencias Nacionales que nos pide que se prohíba la libre circulación por los espacios públicos y privados descritos a las personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19, recordándoles la obligación de guardar el aislamiento hasta cumplir con el periodo para su recuperación, pudiendo ser procesado, deconflado al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, eso es lo que está prohibido a las personas, transitar a las personas que ya tengan ese COVID-19. O se sospeche. O se sospeche exactamente. Entonces, es una garantía para que está dando círculo la ordenanza para que no transiten esas personas libremente. Ahora sí, vamos a las sanciones y el personal autorizado para hacer cumplir estas sanciones, licenciado. Eso lo tenemos en el artículo 11 de la ordenanza. Como título tiene sanción a ciudadanos, ¿no es cierto? Los ciudadanos que hagan caso omiso a las disposiciones estipuladas en la presente ordenanza serán sancionados con una multa equivalente a 100 dólares americanos, la misma que se duplicará en caso de reincidencia, pudiendo ser obligados en caso de ser necesario someterse a su costo a la prueba del virus del COVID-19. En casos excepcionales de personas de escasos recursos, la multa, se podrá aplicar por el valor equivalente mediante trabajos comunitarios de competencia municipal. Ese da para casos excepcionales, licenciado, en caso de que se deje, en que es de escasos recursos. Ya, esta es la sanción a las personas que transitan, que transitamos por la calle e incumplamos de la disposición. Exactamente, que incumplamos, que tenemos que tener nuestra mascarilla para estar transitando normalmente en todas las vías de espacios públicos y los privados que vamos a hacer compras y todo lo demás. Ahora, a las personas que son propietarios de negocios o prestadores de servicio, ¿qué ocurre en cuanto a las sanciones? Sí, eso lo tenemos licenciado en el artículo 12 de la ordenanza. Dice, sanción a propietarios o orendatarios de locales que realicen actividades económicas dentro del Cantón Girón. Los propietarios o orendatarios de locales que realicen actividades económicas dentro del Cantón Girón, que hagan caso omiso a las obligaciones estipuladas en la presente ordenanza, serán sancionadas con una multa equivalente a 200 dólares americanos, la misma que se duplicará en caso de reincidencia, pudiendo ser obligados en caso de ser necesario él y yo, sus colaboradores, empleados o dependientes a someterse a su costo a la prueba del coronavirus COVID-19. Tenemos un segundo inciso en el artículo 12 que manifiesta lo siguiente, en caso de segunda reincidencia, sus negocios serán clausurados hasta que se cumpla con sus obligaciones, pudiendo llegar a casos de seguir reincidiendo, pudiendo llegar al caso de seguir reincidiendo al retiro de la patente municipal. Eso pasa con los negocios. Es decir, la situación del negocio. Exactamente. En el artículo 13, vuelta, hablamos de la sanción a las unidades de transporte público, comercial y particular. Los conductores de la unidad de transporte público, comercial y particular, así como sus ayudantes pasajeros que hagan caso omiso a las obligaciones estipuladas en la presente ordenanza, serán sancionados con una multa equivalente a 200 dólares americanos, la misma que se duplicará en caso de reincidencia, pudiendo ser obligados él y yo, ayudante, en caso de ser necesario, a someterse a su costo a la prueba del coronavirus COVID-19. Igualmente, este artículo 13 tiene un segundo inciso, licenciado, que manifiesta lo siguiente. En caso de segunda reincidencia, su unidad o unidades serán suspendidas hasta que se cumpla con sus obligaciones, pudiéndose llegar, en caso de seguir reincidiendo, al retiro del permiso de operación de la compañía a la cual pertenece. Es decir, toda la compañía, no solamente el vehículo o el propietario que esté infringiendo. Exactamente, por eso es que toda la compañía tiene que velar, porque todas las unidades tengan las medidas de seguridad, si no puede ser sancionada toda la compañía, solamente por un socio. ¿Aplica también la placa de los vehículos de transporte público que deben movilizarse de acuerdo a la normativa nacional de lunes 1, 2, martes 3 y 4? Por supuesto, licenciado. O sea, todas las medidas que ven a nivel nacional son medidas complementarias. Son medidas complementarias a esta ordenanza, sí. Entonces, todo eso tiene que cumplirse, ¿no es cierto? Eso está en una disposición general transitoria. Perdón, en una disposición general. Doctor Rullo, ahora, ¿cómo se va a hacer efectivo estas sanciones? ¿Quién, el personal, cuál entidad es la encargada de hacer que se cumpla todas estas normativas que se han editado y se ha emitido? O sea, el asunto es que el personal municipal autorizado, o sea, digamos, el personal autorizado digamos, para que se cumpla esta ordenanza, es responsable del cargo municipal de Girón a través de la comisaría municipal de agentes de apoyo ciudadano, unidades de tránsito municipal y más autoridades de control. Eso es fundamental. Ahí están las autoridades de control como son la Policía Nacional, el Ejército, el Jefe o Teniente Político, el Comisario Nacional, entre otros. O sea, que individual o colectivamente pueden velar por el encumplimiento de las obligaciones. O sea, digamos, este asunto es un problema de todos, no es solamente del cargo municipal, por eso es que existe el COE municipal o cierto el COE cantonal. Entonces, eso es fundamental. O sea, digamos, todos tenemos que hacer minga para controlar esta situación. ¿Cómo se van a cobrar las multas? Nos preguntan, doctor. Las multas van a ser cobradas. El ciudadano que va a tener la obligación de presentar su cédula de identidad en caso de estar infringiendo. Todas estas personas que nombré con anterioridad pueden mandar un informe o un oficio o verbalmente a la jefe de renta de emitir a un título y él tiene la obligación de cancelar esa multa o en su defecto depositar inmediatamente en la cuenta municipal. ¿Qué ocurre si es que una persona está infringiendo y transita sin documentos? Exactamente. Ahí lo que tendríamos que justamente es detenerle provisionalmente hasta que pueda tener datos de esa persona. Generalmente lo que se va a hacer es ese tipo de cosas que hay en la práctica. Las personas que realmente no se conozcan, generalmente van a ser gente que no sea del Cantón Quirón, porque realmente si tenemos detenidos del sector cantonal, ya nos conocemos de alguna manera, ¿no es cierto? Perfecto. Es decir, si es una persona de afuera, igual tiene la sanción. Obviamente es para todos los ciudadanos que estamos recautelando los espacios públicos y privados del Cantón Quirón, pero pueden transitar todos los ciudadanos como es en todo cantón y en todo el país, pues licenciado, de pronto una persona de Cuenca va a visitar Quirón, una persona de Paute, qué sé yo, entonces ellos tienen la obligación también de cumplir con todo lo que está estipulado en los órdenos. ¿Algo más que acotar, doctor, al respecto? En esencia es eso, licenciado, le agradezco su oportunidad, realmente se trata de proteger justamente el Consejo Nacional, tener la buena iniciativa de proteger este asunto, estamos tomando ya medidas, también otras medidas adicionales a estas y esperamos salir adelante con este problema del coronavirus. Agradecemos al doctor Ernesto Ulloa, síndico del GAR Municipal de Girón, por sus declaraciones y darnos a conocer detalles de la ordenanza que entra ya en vigencia a partir desde este martes que contaremos 21 de abril. Una pausa, ya regresamos.